Bueno chicos, vamos a comenzar otro por aquí, ya lo comencé antes Vale Así que eran cercanos, ¿verdad? Ok Y en cuanto a los demás ¿Un escondite? ¿El camino del cielo? Me gustaría seguir ese camino ¿Tienes alguna idea de dónde podría estar? Vale, por eso estaba cerrado Porque estos me los cerraron Ya vale, es parte de la historia, porque estaba cerrado Eso sí, lo cerraron ahorita, porque no estaba cerrado Vale Y aquí hay un... vale Ya está Por cierto, bienvenido chicos, perdón Que les había interpido, porque quería que escucharan lo de la historia Ya Vale Está cerrado, porque entre comillas, allá está arriba la misión De hecho no está, porque no se puede entrar Es una misión aparte ¿Vale? Vale Al parecer necesitas aguantar un chingo de respiración Si no, no vas a poder pasar nunca Está lejísimo Yo sé que tengo la respiración de ojo Vale, ahora sí ya saco las armas y todo No No para el cielo hermano se fueron para el gulal o dos pues nada chicos vamos empezando bien y vamos empezando bien la madre la caída una ruina una ruina y un tiempo porque no me extrañas la ruina la ruina aquí debe haber enemigo dos para el cielo y 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 un pájaro gordo si te mi amigo boris la madre necesito traerlos de alguna manera es lo que me gusta no traigo no tiene como piedras o algo la puta de lara para tirar o y en el otro juego creo que me parece que si los tenía en el 2 me caga porque quiero traerlos y hay tres ahí y 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 Disparale a tu puta madre, cabrón Por eso no quería, porque luego los alerta Mierda Toma, idiota Disparale Os gusta el modo, a mí me gusta el modo sigilo Os gusta el modo, me voy a matar al que se me ponga enfrente Bueno, pues toma Toma ¿Quieren jugar al modo, me aviento a medio mundo? Pues bueno, toma Toma, modo Rambo Boristia Dice Llegaste como los españoles Bienvenido a mi carro, va a sacar a mi árbol ¿Quién sigue? Toma ¿Quién sigue? Pero eso es lo que les gusta, modo Rambo Pues les caigo con modo Sambo ¿Dónde está, puto? Sí, sí, lo mismo para ti Sí, también Oh, man, las pancitas Te saqué todo lo que comiste en la mañana Y por eso no me gusta hacerlo así, ¿no? M. R. Pandaú Dice Matando pura cultura como los españoles Y por eso no me gusta hacerlo así, ¿no? Dice Así mataron los españoles a los mayas, jajaja Ya sé, bueno Por eso no me gusta, prefiero el modo más honorable Matándolos a poquito, así tranquilo Haciéndole sentir que son importantes Viéndolo frente a frente al ojo A decirle Hey, hora de dormir Espera Es que esta escopeta que me agarré No sé dónde carajo la agarré Y nada más le puse como dos mejoras y verga, ¿no? Bueno, igual estoy jugando en un modo fácil Pero hay unos vergazos Que a todos los manda a dormir de un putazo, ¿no? Esa escopeta culera, ¿no? No sé qué copeta sea Pero manda un vergazo Y te manda a dormir, ¿no? No importa el modo Lo importante que lo disfrutes Boriska Dice Ahorita estás en México, ¿ya verdad? No, ay, me como una trampa, no Ay, me comí la trampa Ay, eso es duro de ver Es la primera vez que me pasan y me caigo No brinco la mierda esa Es la primera vez que la veo muerta Así, la pobrecita Es que en Perú no hay mayas, pues No, pero se supone que en el juego La cultura maya llegó hasta acá Cosas del juego A mí no me preguntes Porque la de maya Acá en Cozumel A menos que regrese Si es que regresa a México Ya me spoileaste, culero Camina solito Eh, no te preocupes No me da igual Igual lo tengo que ver Así que lo voy a disfrutar Más me motiva a jugar Además como tengo Memoria de teflón Luego se me olvida Y también una llave Bien Probaré con el rojo hacia el norte Boriska Dice Memoria de teflón jajaja Danzante, arboleda, agua, nueve También significa frondoso Agua danzante junto a la arboleda frondosa Creo que sé a qué se refiere A ver, regreso Chicos, ¿cómo va a continuar? ¿Dónde me lleva ahora? Vale, volví a salir por acá Dice Ahorita voy a empezar a trabajar Ah, ok, ok Ya Esta llave fue enterrada Junto al cuerpo de Zahiri Lo que significa que Amaru la puso ahí Quería preservarla O ocultarla Quizá ambas Esa llave se me hace conocida Similar a los de la rueda de cifrar Boriska Representa el norte Dice Hoy repare un control de pie 5 Oh, buenazo Boriska Tiene un símbolo maño similar De una amiga Boriska Dice Tenía drifting Ah Vale ¿Qué dirías de algo como El agua danzante Junto a la arboleda frondosa? Humpelkichkelemkaba Lelo Humpeluchbenbeljá Pues vámonos del otro lado del mundo ¿Dónde está? Dice que es hacia allá Pero hacia allá ¿Dónde? Para acá Qué perro Estamos para acá Coño Ahora resulta que todos los acueductos tienen cuevas ¿No? Joder, macho Venga, el dragón y el príncipe ¿Es en serio que...? No, 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 no Ay, como odio cuando hago eso ¿Es en serio que voy a caer? ¿Crees que voy a caer en eso? Bueno, caí en la otra trampa Así que, bueno Ya me dirás si no caigo Eh, oro, me lo llevo No sé, dímelo tú Si tú eres la jugadora Digo, tú eres la personaje No yo, cabrona Y que yo fuera mago Supiera dónde madre va Eh, espera En una rueda Qué raro Unas calacas Digo, unas calacas Unas cabezas mayas Parece maya o tolteca Ay, no Otra vez un palo de esos chillones Cuidado 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 ¿Con qué? Te trolearía Pero por respeto No te voy a trolear Por respeto No te voy a contestar Cabrón Porque te quiero Y te aprecio Pero te juro Que te pude haber contestado Y te la ibas a comer completa Pero dije, no Mi amigo No, lo quiero No, no, no Cálmate, no Y yo, mi amigo Boris, no Por isca Dice Ja, 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 ja Estas que te ha guanat La risa goloso Mejor que te iba a trolear Horrible Pero dije, no Se ha portado bien conmigo No ha sido culero No lo voy a joder Pudo haber quedado Para buen video Pero no Me importa más Tu amistad Que joderte Bu Por isca Dice Xe Es que te lo juro Me importa más Tu amistad Que joderte Bu Verga Ahora resulta Que me voy a aventar Aquí, ¿no? Ah, no Tengo que pasar por acá Jerónimo Ahí te voy Salpe Polisca Dice Hoy es el DIA Donde Birdú ha madurado Y ya entendió Cómo funcionó No, igual te hubiera Te hubiera afunado Pero no, no lo quiero hacer Sinceramente No lo quiero hacer Hoy me agarraste En modo En modo amigo No en modo troll Aquí, ¿qué pedo? ¿Por dónde voy? Ah, ya se ya Vale Puta madre Entonces La regué Ah, ya, ya Entendí Igual, por ejemplo Aquí en el anterior juego Había una Que te llevaba rapidísimo Y ahora no está La madre esa Ya cuando te las pongas Desalimentar La última De jugar La verga Corre 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 Ay, la última Puta madre Porque lo sabía Dice Es que cada juego Ponen sus herramientas Pero si es una continuación Debería tener las mismas Pero bueno Cosas de juego Yo digo Si vas a continuar Con algo Agregarle Sigue mejorando Lo que ya tenías Y agregarle Más cosas Debería usar La esclusa Según yo Pero bueno Yo no soy programador No soy creador De juego Esa Clara Es joven todavía No De hecho Esta Lara Es la Lara Del tercer juego Y es más vieja todavía Al contrario Borije Al revés Este es el tercer juego No el primero Ahí ya valió Mal Esta Lara ya sabe Matarla Pero el primer juego No sabía matar Boristka Dice O sea En la linea de tiempo Esta trilogia Es el inicio De todo Y de ahí Van todos Los geuxo Anteriores Ah si 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 Boristka Dice Eso si Por eso no tiene Las armas laterales No 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 Pero yo me refiero A las armas anteriores De no de los juegos Pasados Sino de los De esta trilogía Boristka Dice Los juegos Van de tres En tres Boristka Si 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 Dice Ayaya En este Por ejemplo En la segunda Le da una herramienta Que aquí se la dieron Pero para romper Nada más puertas Unas puertas Que es No sé si la tengo Por aquí Para mostrártela No no se ve Tiene que ser En el campamento Para mostrártela Ay no me jodas Como paso ahí Ah ya Si cortas el cable A la mierda No No voy a quedar Como chorizo Un sartado Ah ya se A ver Boristka Dice Si pasas A pegado A la izquierda Ya ya No A la izquierda Hay Había también Obsidiana Por eso no pasa Por ahí Mira Mira Había también De esas Para tapar Por los dos lados Por eso no decidí Pasar por ahí Igual Y lo del agua Fue una mamada Si me ocurrió No sabía yo Boristka No no por la mitad Pero ha pegado A la izquierda Pero igual Y ya La idea Debería haber sido La otra La que yo hice Conectar todo Uy Mierda Esas dos vigas Están mal Posicionadas Vigas Están mal Posicionadas Ah vale Y ahora A conectar Todo Ope Ope El secreto está en el nivel del agua El secreto está en el nivel del agua No, aparecen no El secreto está en el nivel del agua Boriska, dice Esa ya está porque se bajó la puerta El secreto está en el nivel del agua Ah, coño, que ya lo había subido, joder, puta madre El secreto está en el nivel del agua El secreto está en el nivel del agua No, pero esa madre no da vuelta todavía El secreto está en el nivel del agua El secreto está en el nivel del agua No, no, jala ahí El secreto está en el nivel del agua ¿Qué te jodas Norman? El secreto está en el nivel del agua. Ah, vale, ya está. Vale, ya está. Ah, también se fue el agua ahí. Bueno. No, pero ya no puedo. Ah, ya me acordé. Ah, ya me acordé. Iota. Corre que si no te ahogas. Ah, ¿y entonces para qué era la otra válvula? ¿Y esta para qué era entonces? Porisca. Dice. Muy bien. Para cerrarla y salir. Ah, vale. Para cerrarla y salir, me imagino. Vale, ya está. Todo muy bien, Blanco. Comida podrida. Guaj. Comida sabor a Boris. ¿Cómo encontraron esta cueva? Una llave. La llave entra en el cofre. Quizá contiene la respuesta. Cofre de piedra. A ver, resulta que hasta los antiguos tenían cofres de piedra. Bueno. Tenían un chingo de cosas raras, así que... Bueno. Boriska. Dice. Aquí hay un poco de comida para comenzar a distribuirle al pueblo. Me hubiera gustado conseguirla antes de que salieras de casa. Más que nada porque, como tu hermano mayor, era mi responsabilidad y no la tuya. Pero tú siempre fuiste tan terco como el resto de nuestra familia. Proviene de la Trinidad, el grupo secreto de forasteros del que te hablé. Me prometieron más, pero tengo que hacer algo para ellos. Puedes encontrarme en la aldea antigua, pasando la puerta instalada como protección contra el hongo rojo. Sea cual sea el secreto de la rueda de cifrado, no creo que esté relacionado con el conflicto. Creo que es de antes y mucho más personal. Con suerte, encontraré la explicación en la aldea antigua. Y entonces, ¿para qué era el otro mecanismo? ¿Para tomarte el pelo o qué pedo? Supongo que nada más estaba ahí de adorno. Y para tomarte el pelo, me imagino. Dice. ¿Para qué preguntes, mua? No, me imagino que para cerrar la compuerta, joderte, volverla a abrir y hacer otra vez el puzzle. ¿Cómo que para eso nada más? A tomarte el pelo nada más. Porque por otra cosa no creo que sirvan. Oye, camina igualito que tú, Boris. Así, así, así. Igualito, así, así, mira, así, 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 así camina. Boris, dice. Mentira, porque yo no camino tan patiabierto. Tú caminas así. Justo, Boris, weón. Así caminas igualito, weón. Boriska, dice. Ja, 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 tremendo roquete. Por acá, ¿no? Creo que es por la casa. La madre. ¡Madre! Conche la lora. Ni Sacayagua tenía el culo más plano. Uy. Ah, también por aquí hay algo, ¿no? Me imagino. La tumba con un hongo rojo. Vale, son ciertos. O sea, son tres misiones de, ¿cómo se llama? De las cuales la última es una misión larguísima, ¿no? Según. ¿Cómo, coño, llegamos aquí? No lo sé, pero nosotros llegamos. Por a través de un hongo rojo, mira. No mames, Boris, tu primo perdido. ¿Por qué eres tan culo, weón? Lo mataste, mira, lo dejaste ahí todo podrido, weón. Es un culo, weón. No, no, eso no se hace, weón. Menos a los primos, weón. Yo sé que el hambre es muy cabrón allá donde vives, pero no, no. ¿Cómo te va a comer tu primo, weón? Pero, ¿qué dice este huevón? Ah, qué racista eres. No, no, eso es muy racista, weón. Aparativo. Y se alimentan mal. Debe ser el hongo rojo que menciona a Maru en su carta. Letal, sin duda alguna. Tengo que colocar el cañón en la posición correcta. Pero mis primos son negritos. Te dice, son prietos. Tengo que colocar el cañón en la posición correcta. Tiene el corazón lleno de amor y prietos. Solo yo y mi bro somos mestizos. Tengo que colocar el cañón en la posición correcta. Seguro los puso la Trinidad. Es posible que autodidorme por el hongo. Dice, color trabajador de los años 1600. Somos prietitos. La verga. No, a cualquiera que le dispare con eso le saca más que solamente la mierda. Y le saca todo. ¡Ay, mierda! Puto de mierda. Eh, un cofre. Eh, una escalera que no puedo pasar. Por ahí no vamos a regresar, obviamente. Un chongo asqueroso. Corre. 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 Ah, porque siempre hay templos así de la nada. Dice, ya conociste a la tribu de dos de los peruanos. La puerta no solo era para... Creo que sí, ya. Era para ocultar esta tumba. Y Amaru sabía que estaba aquí. Ah, la que está aquí. En el cenote, meramente. La que está aquí en esta zona. Creo que es esta zona. Sí, es esta zona. Se siguen como 20.000 cabrones. Bienvenido a mi garbapajaro a mi árbol. Sí, sí, la conocí. Se drogan bien rico. Boriska. Dice. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso. Sí, se drogan bien rico. ¡Oh, y la! Más bien. Pregúntame, pregúntame. Si era guapa tu novia, güey. Si la conocí. No mames, tu novia es Perú. Está hermosa, güey. No mames, odiéntote. Ahí. Pero lo más chido, güey. Todo el mundo se enamoró de tu novio. La verga, tronco de novio. No puedo cruzar con esas esporas tan letales, pero puedo abrirme paso por la barrera. Está aquí por algo. Tiene que servir para algo. Dice. ¿Cuál si no he tenido novia acá? No mames, la que, la que cuida el culto. Para la verte, bro. Está aquí por algo. Tiene que servir para algo. Para llevarme de un lado a otro. Para eso sirve. Está aquí por algo. Tiene que servir para algo. Ah, no, no. Esa es una streamer de acá. Ja, ja, ja. Es igualita. A la mierda, güey. Está aquí por algo. Tiene que servir para algo. A ver. Uh, para acá. No puede jalarse, vale. Es que no se puede jalar. Tengo que subir el cañón. Es que suba. Nadie lo agarra. La pared está muy cerca. La explosión me alcanzaría. Ay, pendeja. Explótate, pues. Pendejo. Jerónimo. Ah, no. Ah, ¿y esto qué? Necesito otro, ¿no? Supongo. Está aquí por algo. Tiene que servir para algo. Es que esta no sé qué pedo. Ah, vale. Se puede empujar. Ah, ya sé para qué va a servir. Vale, pero no la puedo jalar por algo. El deslizador es para mover algo. Ah, no. Si no me di cuenta que es para mover algo, Lara. ¿Tú crees? Agarren a Superman, mujer. No mames, ¿cómo va a mover eso? No sé yo, pero tendría que estar muy mamado para mover esto. Por lo menos hay unos 20 troncos ahí, ¿no? Con la polea, bueno, te lo creería, pero sin la polea, bueno. Ya te cuento yo que es complicado. Ahí te va, San Pedro. Ah, ya te cuento yo. Ah, ya te cuento yo. Nós vamos hacerlo. Mucho. Ah. dos caminos uno por aquí y uno por acá porque hay dos caminos nunca lo sabrás no mames, los me dieron al mismo al chupar bueno, uno me trae a agarrar monedas y mi cara así de igualita, igualita, así, así, así igualita, igualita no mames, como si yo estuviera trepando no, por ahí me voy a pasar pero ya me pasé si yo revisaba ese día algo más ah no, si era por ahí entonces, olvídalo burro, animal, bestia ¿y qué Pokémon estás jugando, Boris? ahora que pregunto a los nuevos, me imagino, ¿no? compraste los nuevos para Nintendo ya, porque no hay otra empresa que haga Pokémon pedazo de animal como estaba previsto Amaru completó el sexto sello de manera ejemplar dice Naalba y Elitai lo termine uno más viejito en Leyendas Pokémon Arceus que es como en la época Samurai Boristica dice está chévere Boristica dice también ando jugando Paper Mario doctor Domínguez no es un nombre es el título que se le da al líder de la Trinidad posdata le proporcionaremos a Paititi la comida necesaria para mitigar la hambruna como se lo prometimos a Amaru por comprometerse con nuestra causa vale algo que soy ahorita te leo, boli, espérame ok ah, sí leyendas ese fue el primero ese está bueno leyenda fue el primero el que dio paso a que hicieran en 3D a Pokémon lo cual está chévere ese lo voy a jugar en algún momento probablemente leyendas Arceus claro que las nuevas versiones dicen que están pues son la versión que debió haber sido Arceus ay pendejo dice que me moría no, no es 3D es el que salió un año antes del Violeta por eso leyendas Arceus es el modo de juego el que cazas a los Pokémon sigue siendo por turno pero cazas a los Pokémon y los ves caminando ahí en el mundo a eso me refiero cuando digo 3D no digo que sea 3D, 3D me refiero a que sea en tercera dimensión dices sí, sí, sí Borista dice y en las peleas te puedes mover ándale ojo de ave rapaz apunta a tu enemigo para seguirlos permanentemente Borista todo esto es una prueba para el liderazgo de la Trinidad mira es un switch antiguo jajaja si Amaru se hubiera unido antes le habrían dado la comida de inmediato antes de que Zahiri saliera de casa y muriera nunca volveré a dudar Amaru le hizo una promesa a su difunto hermano en un idioma que ningún otro paititiano entendería sé de alguien que me puede confirmar todo esto vale parece que no tarda mucho la misión pero sí tiene varias cositas que hacer vamos hasta aquí venga, ¿a dónde tenemos que ir ahora? me lo llevo me lo llevo pensé que había una cueva o algo ah no, aquí fue donde caímos la vez pasada ya me acordé es parte de la historia este de aquí ya le hicimos igual estuve por acá coño bueno bueno ¿por qué no se agarra ahora? what the fuck no, pues no se agarra aún bueno ahí está la agarra ahora está fallando los buenos bugs que encuentro madre dice se bugueó prueba por otro lado eso es lo que estoy viendo que se bugueó está rarísimo si por ahí subes ah, la otra vez subí por ahí está bugeado tomar por culo hay que regresar todo el camino otra vez ah mira por lo menos encontré dinero ah, qué buen bug bueno, acabo de encontrar también estás al lado y tú eres el que trae salgo nunca encuentro bug viene un día y encuentro como 20 bugs que quieren los bugs pinche ellos te aman y te desean pero no los expongas cuando yo estoy jugando o sea, cabrón creo que sí más de lo que esperaba ¿alguna vez viste a Amaru aquí después de después de la hambruna? le tzókukímil yitzine tinwalajtechmatechupatikubao le kakimsairi yambash shankímichamaru mauchlelo sunahulak juntenweye tzoglelo makasunaji tukubajtulakaluyolti kilikshunesahil kukulkán gracias fuiste de mucha más ayuda de lo que esperaba koryanka tenía razón esta rueda es importante para Amaru podría ser su tesoro más grande no tenemos motivos para quitársela ni el derecho tampoco y me debe importar bueno porque es parte de la historia supongo ah vale hay que entrar hacia donde está la historia principal eh la rana no puedo pegarle la rana estúpida vamos a la misión principal no hay más que hacerme no me van a dejar pasar si no llevo aquí hay un boy que está hablando yo llevo el traje no me dejan pasar ya lo sé hay un muertito hola guapo como está el día no sé me acaban de meter tres flechas no me duele mía pichula bueno hermano ruédate y tírate al agua y con eso ya te puedes curar nos vemos en la próxima vida adiós bye y a ti qué te pasó me dieron por el orto loquita más bien loquita a ver no te entró por el orto no fue en espalda tranquilo tu virginidad está a salvo no entrégale esto Amaru qué quería ese sacerdote insolente Goku qué cálmate y cómo dámela borisca dice cierto que acá estaba la voz de Goku es el malo ahorita borisca dice si si es el malo hasta el final lo que a mí me gusta es que como un trabajo puede abrirte las puertas un trabajo bien hecho que puede abrir las puertas luego a muchas cosas cuánto le pagaron por dice escuché a Goku cuánto le habrán pagado a Mario Castañeda por haber hecho la voz de eso o sea del malo pues o sea no es cualquier pendejo es el malo lo que le diría es si le hubieran puesto por ejemplo un personaje secundario que matan en 3 segundos pero no es la voz principal del malo o sea no es cualquier pendejo normalmente cuando son cuando son el personaje principal o el malo por lo general les pagan bastante pero no sé lo malo de usar la voz de Mario Castañeda en otra persona que no sea Goku este u otro personaje bueno es complicado verlo como malo porque tú te enfocas tanto en que es precisamente Goku que se te va el pedo que es malo y eso también te puede arreglar en un juego regresaste ¿qué pudiste averiguar? creo que demasiado ¿qué sucedió? le devolví la rueda de cifrado a Amaru su mensaje no le aporta nada a la rebelión es algo personal un recuerdo que representa el amor de Amaru hacia su hermano Zahiri Porisca dice pero si te fijas muchas voces en series de los 90 que los hermanos tenían ocultos solo que ahora la hace más marcada uno contenía alimentos que Amaru había recibido de la Trinidad para ayudar durante la hambruna pero Zahiri nunca recibió el mensaje porque ya había muerto Amaru no siempre fue como es ahora a pesar de sus errores siga creyendo en hacer lo mejor para Paititi lo sé la ciudad y su pueblo siempre han estado en su corazón junto a sus remordimientos y que dura silencio se escopió no, no, no para nada matar de forma sigilosa camufla de cazadora botas de última en el centro de correr sin ruido aumentar la acción bueno 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 pues ya terminamos toda esta parte de aquí vámonos ya no hay ya no creo que haya nada más ¿no? a ver ya no ya son todas las misiones secundarias gracias de nuevo por todo lo que has hecho quizás podamos compartir más aventuras sí, sí, sí o sea no y yo sí, sí, sí o sea no ahí hace cuál me falta cuál secundaria me falta que no le he hecho la voy a hacer de una vez ahorita voy a agarrar aquí esto aprovecho de gastar puntos el culto debe estar más que feliz para 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 ¿cuántos pide? ah vale ni todo de bloquear esta bueno me las bloqueo pinta de puma ahora también soy medio puma vale ya ah esta es la que te decía ve Boris esta el bloqueador pero ya no ya no no te permiten usarlo bueno al menos a mí no me dejan usarlo más que para dos puertas para el rappel ya no te deja y en la entrega anterior si te dejaban para todas las cuerdas la podías me voy a hacer vuelo es que feliz es que feliz subías de buen lado bien chicos entramos a yo creo la última tumba que nos falta de las difíciles entre comillas y que esta está cerquita del pueblito de Kugayaku vale así que vamos a darle y a ver donde tenemos que llegar hay doble salto aquí cuidado puedes saltar por diferente lugar o eso parece si hay algo tú por arriba no le trae un penacho de águila penazo tengo un penacho unas alas de águila bienvenido amigo cerca estaré en contacto si encuentro algo suena bien cuidado ahí adentro puedes contar con eso son como dos caminos creo y me gusta porque parece como vuelve que volará necesito abrir la puerta ¿fuego? boom ¿por qué no me extraña? mierda debe haber una forma de cruzar ¿por qué querría mi abuela que supiera de este lugar? no sé porque tu abuela es una loca esquizofrénica supongo debe haber una forma de cruzar supongo que por eso debe haber una forma de cruzar eso se me abulló esta madre ¿por qué no me deja agarrarla? mira no me deja agarrarla debe haber una forma de cruzar ah vale tengo que guindarme pendejo de mierda ahorra por tu vida Lara gracias parece que este puente funciona como el último ah sí seguramente tiene que haber una forma de balancear ese pétulo aquí ah vale tengo que esto no tiene podría escalar el muro detrás de este pétulo si tuviera que adivinar diría que este lugar es una forja masiva pero a esta escala que estarían forjando que requeriría este tipo de calor lo siento no voy a hacer de mucha ayuda podría escalar el muro detrás de este péndulo este lugar es una antigua forja podría escalar el muro detrás de este péndulo podría escalar el muro detrás de este péndulo ah vale para eso el águila se va a chamujar su palita bueno espera espera que luego tú haces idiotece debo alcanzar ese péndulo eso es para regresar me imagino será una gran escalada ah tú crees no mentira loca hay estatuas rostros enormes colocados en círculo alrededor de la columna central lo vigilan como sentinelas pero ¿qué están vigilando? tienes una visión estas plataformas se parecen a esos puentes ahora les gustaría haber venido contigo estas plataformas se parecen a esos puentes uy mierda no me gusta para nada no me gusta para nada no me gusta para nada estas plataformas se parecen a esos puentes no me gusta me gusta me gusta me encanta me gusta me gusta me gusta me gusta me gusta que no me gusta que me gusta de bien her me gusta 性 es sings clutch parents me gusta mi insult me gusta ti cono malasco por ver de los resultados de imágenes sísmicas del 25 de noviembre de 1983 campos petroleros masivos debajo de la aldea hice un examen físico del área y puedo confirmar que este es el caso recomiendo la operación de perforación completa por venir estará de vuelta aldea prescindible recomiendo la etapa 01, epidemia si la compra es ineficaz no podemos permitir que extraño, el informe corta la mitad de la frase que fueron unos hijos de puta usaron querían usar la pobre aldea tengo que volver a bajar para subir la plataforma ay, huele a verga como? 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 ¡Suscríbete! Este cabezal de gas seguro funciona como el de la entrada. ¡El gas está encendido! Tengo que volver a bajar para subir la plataforma. Tengo que volver a bajar para subir la plataforma. Estas plataformas se parecen a esos puentes. ¡Suscríbete! Creo que la plataforma se quedará aquí. Otra explosión elevaría la plataforma. La plataforma debería volver a subir. Aquí yace el hombre desaparecido de Porvenir, asesinado en defensa propia por Mariana Ortiz. No encontrarás un cadáver, sino esta nota. Cuando lo descubrí, me atacó, así que le pegué en la cabeza. Fue su codicia, no yo lo que lo mató. Lo siento por su familia que nunca sabrá su destino. Si esta nota se descubre antes de que muera, sabes dónde encontrarme. Abby, encontré una nota. Tu abuela la escribió. Confiesa haber matado a un hombre para protegerse a sí misma y al pueblo, y lo llama el hombre desaparecido de Porvenir. ¿Significa algo para ti? Recuerdo que cuando era pequeña hubo una búsqueda. Uno de los trabajadores desapareció. Nunca lo encontraron. Poco después, lo último del petróleo se secó y Porvenir se fue. ¿La abuela mató a ese tipo? ¿Mi abuela? No creo que tuviera elección. No creo que alguien tiene ningún problema. No creo que tenía ninguna deuda. No creo que tenía un gran deuda en este tipo. Pero tambiéncito les acompañaba. ¡Gracias! No creo que tuviera la fuerza futura! ¡Ay! ¡Es terrible! ¡Para! ¡Es verdad! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Avamos! ¡Vamos! La plataforma debería volver a subir. Es poco. Bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol. Debe haber una manera de llegar. Es demasiado fácil. Algo no está bien. Esos levantan los pétalos. Es demasiado fácil. Algo no está bien. Esos levantan los pétalos. Debe haber una manera de llegar a ese camino. Parece el camino correcto. Esos levantan los pétalos. 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 Como lo fui yo. Como mi madre fue antes que yo. Y la suya antes que ella. Y así sucesivamente hasta el tiempo de la reina, Abarrane, la madre de las multitudes. Hace siglos, condujo a mi pueblo desde la muerte seca de la gran corriente de aire en Guatemala hasta la seguridad de este valle. En su lecho de muerte, eligió una guardiana de su linaje y le transmitió las responsabilidades de madre. Ahora, con mi muerte, mi dulce Abigail, te transmito la responsabilidad de guardiana. Abby, tengo un lugar para cruzar. En resumen, eres descendiente de la reina maya Abarrane por parte de tu abuela. Eres la última de una larga lista de protectores que... ¿Qué? ¿Reina Abarrane? ¿La abuela es pariente de una reina maya? Espera. ¿Soy pariente de una reina maya? Sí. Eres una guardiana. Por lo que dijo tu abuela, todo está ahí. ¿Qué significa eso? Ni siquiera soy maya, yo... Este día se ha vuelto demasiado pesado. Pilar tiene mucho que explicar. Parece un lugar para cruzar. ¿Por qué nos trajo aquí? ¿Por qué nos trajo aquí? Hay muchas teorías sobre lo que les ocurrió a los mayas. Están las favoritas. Invasión. Guerra civil. Colapso de las rutas comerciales. Pero una teoría se ha vuelto muy popular. Que la civilización maya estuvo condenada por un severo periodo de cambio climático. Probablemente los acaba de una sequía que duró décadas. ¿A dónde fueron todos? No sé si fueron de paseo, pregúntale tú. No sé si 앞에... ¿Por qué ha vuelto? No sé si volviste. No sé si, no sé si era más. Así me ha vuelto. ¡Esto sí será! No sé si le viste. Un giro más debería llevar la plataforma a la cima. Un giro más debería llevar la plataforma a la cima. Un giro más debería llevar la plataforma a la cima. Un giro más debería llevar la plataforma a la cima. Un giro más debería llevar la plataforma a la cima. Un giro más debería llevar la plataforma a la cima. Un giro más debería llevar la plataforma a la cima. Un giro más debería llevar la plataforma a la cima. Un giro más debería llevar la plataforma a la cima. Un giro más debería llevar la plataforma a la cima. Un giro más debería llevar la plataforma a la cima. Un giro más debería llevar la plataforma a la cima. él dice que trabaja por isca dice esta es la única hora que no tengo bulla de niños pero cad y pato no son tan niños y puedo programar tranquilo yo recuerde que no es tan niña bueno es una muchacha una señorita pero una niña ya no es pero ni cagando leche ojalá no me vaya a decir esto pero bueno o sea acá la veo como una mamá regañona esa mamá que quieres que te cuide y te vale sientes que te va a defender como una león pero igual te va a romper la madre es la cagado de ellos sino los niños del edificio que están gritando a vale no sé pero así veo si siempre he visto acá de cibón como la mamá que te va a putear por cualquier peneada que haga pero que el día que te esté llevando la verde es la primera que va a meter las manos por tibón así la veo encontraste el lugar escondido era una forja por isca dice cat no aguanta tampoco a los mojosos de acá es el lugar de descanso de la reina maya abarrane la primera guardiana de kuak yaku que construyó la forja para construir un artefacto de gran poder qué artefacto no lo sé mariana me dijo que lo que había nacido en ese lugar se había perdido hace mucho tiempo pero dijo que el mensaje que contenía siempre perduraría era un mensaje de esperanza para el futuro si sabías todo esto porque no me lo dijiste lo siento pero le hice una promesa a mariana y que se supone que debo aceptar que soy maya de repente el linaje de abarranes se ha diluido a lo largo de los siglos pero tú desciendes de ella entonces qué significa esto es una guardiana abigail como mariana y su madre antes que ella desde los tiempos de abarrane no puedo ser una guardiana tengo responsabilidades aquí yo has estado protegiendo este pueblo durante años no lo supiste siempre te has sentido obligada de alguna manera ahora eres la guardiana de la historia eso es lo que la abuela solía decir dijo que su trabajo fuera mantener su historia a salvo y me prometió que un día me mostraría donde estaba y yo sería la guardiana de su historia no olvido su promesa es una forma diferente de mostrarte es tan propio de ella no no podía decírmelo tenía que convertirlo en una búsqueda del tesoro amaba a tu abuela como si fuera mi propia hermana pero a veces era peor que un dolor de muelas abby mejor me voy para que hablen parece que tienen mucho que discutir gracias lara toma quiero que tengas esto por toda tu ayuda y antes de que me digas algo es costumbre así que no puedes decir que no gracias no hay equipamiento el fuego de contención la causa la cámara reduce el ruido de producido es con el pasado el que nunca ha entendido es esta madre aguilita pero de lista de que encha con inventario mejor que podemos mejorar por aquí para nada nada que mejorar nada pues nada chicos os lo dejo aquí nos vemos mañana espero la hayan disfrutado la pasen bonito amigo boli nos vemos al ratito cuídate hermano y bye para los de youtube muy bien todo